Música Muy buenos días, muy buenos días amigos y amigas desde su espacio diario de el sábado Para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí tempranito desde Santiago de los Caballeros Super TV 55 es la plataforma para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias Más importantes que han acontecido hasta este momento Un servidor de Wagner Rodríguez que juntamente con mis compañeros Ilsy Cruz e Ignacio Guerrero Venimos aquí estas dos horas tempranito Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden Que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia Y permiten que nos reencontremos en esta edición correspondiente este sábado Ya casi señores está finalizando el mes 26 de noviembre del año 2022 Un sábado super fresco, gris en Santiago Un poquito de neblina, la temperatura se siente Vimos esta semana el famoso Black Friday, de verdad El activismo comercial ha estado muy en expectativa Hemos visto incluso que el ministerio ha estado dando seguimiento Sobre el tema del precio y el tema de la publicidad engañosa Que bueno, que bueno En el curso del programa vamos a hablar todo esto El presidente también está por el Cibao El presidente desde el día de ayer tiene una agenda muy activa Por el Cibao También vamos a estar hablando un poco de esto Vamos a ver de inmediato entonces Vamos a ver como están fijados los precios de los combustibles Para esta semana El aspecto económico Conforme a la fijación del precio que hace cada viernes El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Y dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Que para esta semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre Dice que los subsidios a los hidrocarburos Ascienden a más de 34.600 millones Esta semana se mantiene sin variación Todos los combustibles mantendrán sus precios sin variación Dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Por lo que la gasolina premium mantendrá su precio sin variación Para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación Para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación Para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación Para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación Para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación Para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos Así estarán fijados los precios de todos los combustibles Para la semana del 26 al 2 de diciembre Vamos entonces de inmediato Vamos de inmediato entonces a una pequeña pausa Vamos a una pausa y cuando retornemos Vamos a ver que nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado Se nos fue la mitad de la casa Se derrumbó con todo Se me perdió todo La trama se me mojó Se me dio el comedor Lo perdimos todo Todo El huracán nos afectó a todos Pero juntos lo vamos a superar Reconstruyendo puentes y llevando una cantina al vecino Rehabilitando viviendas Y regalando ropa seca Creando albergues Y prestando la sal al primo Porque ningún esfuerzo es mayor que otro El esfuerzo es uno solo El de todos los dominicanos Estamos levantando a la República Dominicana RD cuenta contigo En el café de Diario 55 Espere La participación del ingeniero Andrés Cueto Gerente General de Edenorte Lunes 28 de noviembre a las 8 de la mañana Diario 55 Tu revista informativa Cada viernes Super TV 55 Presenta a profundidad Un equipo del sistema informativo de este canal Estará analizando las principales noticias de actualidad Leoncio Peralta Arturo Taveras Lenis Tejada Betancur Y Frank Rodríguez Analizan los temas más importantes de la República Dominicana A profundidad De 7 a 9 de la mañana Cada viernes No se lo pierda Por Super TV 55 El canal de todos Ya estamos de regreso Señoras y señores En este su espacio diario del sábado De inmediato Vamos a ver Que nos traen los diarios en portada E iniciamos con el periódico Listín Diario Periódico Listín Diario Y el periódico Listín Diario Que en portada nos dice Las repatriaciones siguen a todo vapor Advierten policía No puede calificar noticias como falsas Gobierno busca arreglo con los Estados Unidos Estarling Deholman dice Vivir de la moda es difícil cuando no tienes los recursos Aumento Casos COVID reflejan una frecuencia igual al inicio de la pandemia No solo comida rápida Bebé llega rápido en Atlanta A McDonald's Mercados binacionales de pedernales y a las piñas funcionarán bien ¿Cómo superar heridas emocionales? Dice el Listín Diario Provincia de Santiago será sede de la reunión del presidente De presidentes del SICA Cuatro formas de limitar la deuda navideña Asesinado en Haití El director de la academia de policía Dice Pedro Fernández Inmenso en la victoria de los gigantes Joan Streng Suárez Volverá a prisión preventiva En Europa ya se han notificado 572 casos de hepatitis aguda De origen desconocido en niños Medidas protegen a tiburones y ranas Es director de comunidad digna Juan Maldonado volverá a prisión por caso Falcón Kanye West le ofreció a Trump la vicepresidencia para el 2024 En el Black Friday dice que los clientes iban por televisores, estufas y neveras Carlos Santana firma con los piratas Abinadera asegura que está cumpliendo con la constitución y las leyes Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago Y el periódico La Información en portada nos dice que Santiago será la sede de la reunión número 56 de jefes de estado del SICA Gobierno dominicano toma medidas para acompañar al central romana en la solución para levantar prohibición de Estados Unidos Consejo Monetario Centroamericano escoge a Valdés Albizu como su presidente Los precios de los combustibles se mantendrán en las últimas semanas de noviembre Abinadera afirma que seguirá trabajando por el desarrollo de Santiago Los casos activos de COVID alcanzarán ya los 1.414 con 318 nuevos contagios Tres torneos el domingo para conmemorar Casa de Arte Hipólito Mejía dice censura por la decisión de Estados Unidos contra Central Romana Muere madre de fotógrafo Bartolo García Gobierno desarrolla plan de obras en región nordeste Director del INDRI asegura gobierno no privatizará el agua Gobierno comenzará en semana plan relanzamiento del subsector coco CNTT pondera la reconstrucción y ampliación de la autopista Duarte Obispo afirma constatación social de Haití se siente primero en República Dominicana que en otro país Julián Cerulla atribuye al Estado responsabilidades de seguridad social Esos son los titulares que nos trae en portada del periódico la información De inmediato entonces pasamos con nuestro digital Diario 55 Digital Diario 55.com que se produce Desde Este canal Y en portada nuestro digital nos dice que Celebrarán la reunión número 56 De jefe de estado del SICA en Santiago Cae abatido reconocido delincuente Tras enfrentar patrulla policial en Licei al medio en Santiago Joan Strip Suárez volverá a prisión preventiva Tribunal condena a 15 años a un hombre por violación sexual a una mujer Corte de apelación revoca libertad a imputado en red Operación Falcón En Salcedo rinden memorias a la hermana Mirabal en los 62 años de su asesinato Panelistas de aprofundidad plantean modificar la ley de seguridad social de República Dominicana Alcalde de Puñal asevera violencia contra la mujer en el municipio es baja Director de aduanas afirma tienen el mayor índice de solidez por servicios Realizan seminario de empoderamiento económico para mujeres en Santiago Oeste Detienen menor con intenciones de agredir a otro con un arma blanca en Escuela de Puerto Plata Federación de Juntas de Vecinos de Tamboril exponen problemáticas a gobernadora de Santiago 31.444 nuevos contagios por COVID en China En el 2021 se registraron 4.473 feminicidios en América Latina Feminicidios causan dolor y luto en el país Estudiantes marchan en conmemoración del día de la no violencia contra la mujer en Santiago Legisladores rechazan comunicados de Estados Unidos sobre centrales romanas Enfrentamientos a pedradas entre haitianos de a tres heridos en Dajabón Llegan a almillar los casos activos de COVID en República Dominicana Las hermanas Mirabal un ejemplo de valor y lucha de la mujer Director de Corazán afirma deficiencias en producción de agua potable quedarán resueltas al 2024 Más reservas premia la excelencia de los años de servicio de 348 colaboradores El PRM juramentó sus nuevas autoridades en Santiago Clientes de una cafetería son asaltados por una banda de hombres y mujeres en Santo Domingo Este Banco Popular consolida su liderazgo digital según Superintendencia de Bancos Esos son los titulares que nos trae en portada nuestro digital diario55.com Digital diario55.com que se produce desde este canal Donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes En el ámbito local, nacional e internacional Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones Donde usted no fue la mitad de la casa Se derrumbó con todo Se me perdió todo, la cama se me mojó, se me dejó el comedor Nos perdimos todo, todo, todo El Jerry estaba metido, estaba yo en un viejo A nosotros no nos queda nada Se me fue la mitad del sí, se puede ver Esto ha sido ahora mismo lo más fuerte que ha pasado aquí El huracán nos afectó a todos Pero juntos lo vamos a superar Reconstruyendo puentes y llevando una cantina al vecino Rehabilitando viviendas y regalando ropa seca Creando albergues y prestando la sala al primo Porque ningún esfuerzo es mayor que otro El esfuerzo es uno solo El de todos los dominicanos Estamos levantando a la República Dominicana R.B. cuenta contigo Cada viernes Super TV 55 presenta a profundidad Un equipo del sistema informativo de este canal Estará analizando las principales noticias de actualidad Leóncio Peralta, Arturo Taveras, Lenis Tejada Betancur y Frank Rodríguez Analizan los temas más importantes de la República Dominicana A profundidad de 7 a 9 de la mañana Cada viernes no se lo pierda Por Super TV 55 El canal de todos En el café de diario 55 Espere La participación del ingeniero Andrés Cueto Gerente General de Edenorte Lunes 28 de noviembre a las 8 de la mañana Diario 55 Tu revista informativa El presidente desde el día de ayer El señor presidente Luis Abinader Ha estado realizando un recorrido Por algunos sectores de Santiago de los Caballeros En una apretada agenda En distintas comunidades De el Cibao Que tiene hasta el día de hoy Pautado el señor presidente Ha estado visitando sectores vulnerables Sectores donde hace ya un largo Una larga jornada No tenía esa presencia de un mandatario Una presencia donde a todas luces Ha arrojado esperanza De obras Para el desarrollo De esas comunidades Ha dicho el presidente Luis Abinader En el día de ayer Que seguirá trabajando Por el desarrollo Por el desarrollo de Santiago Y esto hace referencia A lo que estaba ocurriendo En Santiago de los Caballeros Ahí estamos viendo imágenes Del señor presidente Luis Abinader En el día de ayer Usted es brillante Señor director El presidente Luis Abinader Si hay algo Que se le pudiese Resaltar En cuanto A Las visitas que ha hecho A Santiago de los Caballeros Es El esfuerzo El interés Y el énfasis En que ha puesto Para que Las obras En Santiago de los Caballeros Sean a la mayor Verbedad posible Esa es una De las características Fundamentales Que podemos Resaltar De Las constantes Visitas Que ha tenido El señor presidente Luis Abinader En Santiago de los Caballeros Nosotros habíamos Cuestionado Constantemente La poca inversión En cuanto A recursos Públicos A Santiago de los Caballeros Esa Había sido La queja Fundamental De Las comunidades De Santiago de los Caballeros De por qué Santiago de los Caballeros Que aporta Entre un 14 Y un 18 Por ciento Al Producto Interno Bruto Siquiera Siquiera Se le Re Asignaba Un 2 Por ciento Del Producto Interno Bruto Siquiera El 2 Por ciento En franca Violación A la ley Y Es ahora Una De las Grandes Preocupaciones Que Siempre Suscitaba De los residentes De Santiago de los Caballeros Sin embargo Para nadie Es un secreto Que hace Mucho tiempo A Santiago de los Caballeros No se le atendía Con La Urgencia Con Con Ese Sentido De Preocupación Y Sobre todo De la inversión En Obras Públicas Esa es la realidad Sin embargo Con las Iniciativas Que se han puesto En curso Del Monoriel Del Acueducto Del Drenaje Pluvial De las Intervenciones En grandes Y principales Avenidas En Santiago Esto Viene A Dinamizar La Actividad Productiva De esta Demarcación Para nadie Es un secreto Que esto Relanza La Actividad Productiva De esta Demarcación Y esto Entonces Se conecta Con el Crecimiento Vertical Que Santiago De los Caballeros En los últimos Años Ha tenido Ha tenido Entonces Cuando usted Conecta El apoyo Del gobierno Del estado En cuanto A Obras Públicas Con el Crecimiento De la Actividad Productiva Con el Crecimiento Vertical En cuanto A residencias Se refiere Entonces Usted puede Visualizar El desarrollo Que Ha tenido En los últimos Años Con la Inversión Privada Y ahora Con la Conexión La Combinación Mixta Del sector Público Esa es la Realidad Esa es la Realidad Y yo Me atrevo A decir Que En tres Cuatro Años Lo que se Podrá Vislumbrar En Santiago De los Caballeros Será Será Extraordinario Será Extraordinario Con la Puesta En marcha De la Construcción Del ferrocarril Con la Puesta En marcha De grandes Centros Comerciales Santiago Center Entre otros Y las Nuevas Edificaciones Verticales Torres Constituyen Un gran Avance Para Santiago De los Caballeros Y por eso Es bueno Resaltar El interés La preocupación Y la iniciativa Que ha mostrado El señor presidente Luis Abinadero En Santiago De los Caballeros El interés La preocupación Que ha mostrado El señor presidente En desarrollar En cuanto A obras públicas Santiago De los Caballeros El señor presidente Tiene una Amplia Agenda Que ha Concentrado En Inauguraciones En inauguraciones De algunas Pequeñas Obras Y También De Puesta En funcionamiento De operaciones De empresas Privadas Entre Otras Actividades Creo Que Nosotros Le hemos Sacado Un buen Provecho A las Visitas Que ha tenido El señor presidente Luis Abinadero En Santiago De los Caballeros Sin lugar A duda Sin lugar A duda Las visitas Que ha tenido El señor presidente A Santiago De los Caballeros Hemos tenido Y le hemos sacado El mayor Provecho Y eso Lo podemos Notar Lo podemos Palpar En las Grandes Obras Que están En curso En Santiago De los Caballeros Esperemos Que continúen Esas iniciativas Que continúen Las obras Destinadas A Santiago De los Caballeros Y podamos Crecer Podamos Desarrollarnos Como Demarcación Cuestionamos Un momento dado El tema De la poca Comunicación En cuanto a las intervenciones Que se han tenido En grandes Avenidas En algunas de las principales De Santiago Y que esto ha provocado Lamentablemente Y es lógico Un tema De Entaponamiento Un tema De Caos En el tránsito Creo que El tema De comunicación En esa parte Debe ser mejorada Creo que Ha sido Tímida La comunicación En cuanto a Educación En el tema Del tránsito Creo que Hay que Maximizar Más La política De comunicación En esa parte Para Alejar Un poco Alejar Un poco El caos Que ha ocasionado Las grandes Desversiones En las principales Avenidas De Esta Demarcación Vamos a una pequeña Pausa Y regresamos Con este Su diario del sábado Se nos fue De la mitad De la casa Se derrumbó Con todo Se me perdió Todo La trama Se me mojó Se me dio el comedor Lo perdimos Todo 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 A nosotros No nos queda Nada Se me fue La mitad De un signo No puede ver Esto ha sido Ahora mismo Lo más fuerte Que ha pasado aquí El huracán Nos afectó A todos Pero juntos Lo vamos a superar Reconstruyendo puentes Y llevando una cantina Al vecino Rehabilitando viviendas Y regalando ropa seca Creando albergues Y prestando La sal al primo Porque ningún esfuerzo Es mayor que otro El esfuerzo Es uno solo El de todos Los dominicanos Estamos levantando A la república Dominicana RD Cuenta contigo Cada viernes Super TV 55 Presenta A profundidad Un equipo Del sistema informativo De este canal Estará analizando Las principales Noticias De actualidad Leoncio Peralta Arturo Taveras Lenis Tejada Betancur Y Frank Rodríguez Analizan Los temas Más importantes De la república Dominicana A profundidad De 7 a 9 De la mañana Cada viernes No se lo pierda Por Super TV 55 El canal de todos En el café De diario 55 Espere La participación Del ingeniero Andrés Cueto Gerente general De Ede Norte Lunes 28 de noviembre A las 8 de la mañana Diario 55 Tu revista Informativa Ya estamos de regreso Señoras y señores En este su espacio Diario El Sábado Miren Lo que ha tomado Por sorpresa Esta semana Ha sido la decisión De los Estados Unidos De la suspensión De la importación De azúcar Producida por el Central Romana Esto ha generado Cierta incertidumbre Especulaciones Opiniones encontradas En este sentido Según la discusión En el tapete Que Los Estados Unidos Han emitido Un comunicado De suspensión De la importación De azúcar Producida por el Central Romana Bajo Los supuestos Argumentos De Que Los trabajadores Del Central Romana Son forzados Son maltratados Laboralmente Y Se le violan Sus derechos Humanos Esas han sido O esas Han sido Las argumentaciones Hechas por las Autoridades Norteamericanas En el entendido De la suspensión De la importación De azúcar Proveniente Del Central Romana Hace mucho tiempo Que en el país Y Recuerdo que Lo comenté El sábado Pasado Hace mucho tiempo Que en el país Cuando se ha querido Tomar medidas Para salvaguardar La seguridad Nacional Cumplir con Nuestros preceptos Legales El tema Migratorio Que yo siempre He dicho Que No solamente En la República Dominicana Sino en el mundo Los temas De carácter Migratorio Son temas De seguridad Nacional Porque Concentran Fronteras Concentran Ingresos De personas A Los territorios Y Cada estado Cada país Cada nación Que es libre E independiente Debe tener el control Del acceso De lo que Ingresa A su territorio Porque si no Si no Es vulnerable La seguridad De ese país De ese estado De esa nación Y es lo que En la República Dominicana Cuando se ha Querido Tener el control De lo que Ingresa O quienes Ingresan A nuestro Territorio Somos Víctimas De campaña O en Detrimento De la imagen Nacional O en El deterioro Del tema Del turismo O De organismos Internacionales Al país Esa Ha sido Las iniciativas Que se han Tomado Por parte De sectores Particulares Con Intereses Específicos Cuando el País Cuando la República Dominicana Cuando las Autoridades Han querido Tomar Iniciativa En pro Del interés Colectivo Nacional Pues se Desprenden Estos Fantasmas Estos Fantasmas A enfrentar O a empañar O a crear Mecanismos Para crear Tensión En el tema De La jurisdicción En cuanto A políticas Públicas Que puede emprender La República Dominicana Recordemos Que hace Unos meses El señor Presidente Luis Abinader Ha sido Firme Con la Decisión Del tema Migratorio El señor Presidente Luis Abinader Ha mostrado Firmeza En cuanto A decisiones De carácter Migratorio Y este Entonces Ha Encontrado Sectores Particulares Que obedecen A intereses Particulares No en beneficio De manera Directa Con la República Dominicana Y se han Pronunciado Y que Según Las Especulaciones Según Las opiniones Encontradas Esta Decisión De esta Semana De las Autoridades Norteamericanas Anunciar La suspensión De la Importación De la Azúcar Proveniente Producida De central Romana Bajo Los supuestos Alegatos De Que A los Trabajadores Allí Se le Violan Sus Derechos Humanos Se le Maltratan Pues Entonces Son Vinculadas A una Respuesta A la Decisión Migratoria Que ha Tenido En los Últimos Años El País Y por Ende La Decisión Que ha Planteado El Señor Presidente Luis Abinader De Continuar Con La Desportaciones De Todo Aquel Ciudadano Que se Encuentre Ilegal En la República Dominicana Esa Ha Ha Hidro Esa Ha Hidro La Discusión Esa Ha Hidro La Discusión Bajo La Mesa De La Posibilidad Del Por Del Por Que se Tomó Esta Iniciativa Desde Los Estados Unidos Yo Creo Que No Se Debe Especular Yo Creo Que Nosotros Como Estado Como País Debemos Poner A disposición Las Relaciones Diplomáticas Y No Crear Revuelo No Crear Caos Con Las Informaciones Dadas a Conocer Por Las Autoridades Norteamericanas Dice El Vocero De La Presidencia El Señor Homero Figueroa De Que El Gobierno Dominicano Buscará Una Solución A Través Del Diálogo Y Distintas Medidas Que Permitirían Revocar La Decisión De Los Estados Unidos De Suspender La Importación De Azúcar Producida Por El Central Romano Figueroa Considera Que Las Autoridades Presentes Entienden Que Trabajando Juntos Se Restaurará La Armonía Que Caracteriza La Historia Entre Los Estados Unidos Y La República Dominicana Dice Humero Entre Estas Medidas El Gobierno Decidió Designar Al Ministerio De Trabajo Como Responsable De Liderar Junto Al Ministerio De Relaciones Exteriores Y El Ministerio De Industria Y Comercio El Seguimiento Al Tema Asimismo Siga Siga La Empresa Durante El Plan De Acción Que Ejecutará Para Solicitar La Revocación De La Medida Y Programar Intercambios Periódicos Con Las Autoridades Norteamericanas Correspondientes La Información Fue Dada Conocer Por Homero En Una Declaración De Prensa Que Se Emitió En El Día De Ayer Ahí Estamos Viendo Al Señor Homero Figueroa Vocero De Presidencia Referirse Al Tema Es El Director De Estrategia Y Comunicaciones De La Presidencia De La República Creo Que Esa Es La Mejor Respuesta Que El Gobierno Que El País Debe Dar A Las Autoridades Norteamericanas Una Respuesta Inteligente Una Respuesta Diplomática Una Respuesta Despejada De Fanatismo Esa Esa La Mejor Respuesta Que Le Debe Dar El Gobierno O Que Pudo Haber Dado El Gobierno A Las Autoridades Norteamericanas Esa Conclusión Que Ha Surgido En Algunos Sectores En Algunas Mesas De Diálogo De Que La Decisión De Las Autoridades Norteamericanas De La Suspensión De La Importación De Azúcar Del Centro Romana Es Fruto De Una Respuesta A La Decisión Firme Del Señor Presidente De Continuar Con La Exportación De Ciudadanos Extranjero Ilegales En La República Dominicana Pero No Podemos Nosotros Concentrarnos En Una En Una Presunción No Podemos Nosotros Responder Una Decisión Diplomática Bajo El Criterio De Una Presunción No Podemos Hacerlo Y Por eso Es que Surge El Tema De La Diplomacia Y Por eso Es que Surge Casillería Y Por eso Es que Surgen Las Relaciones Exteriores Para Cuando Surgen Conflictos Económicos Conflictos Comerciales Conflictos Migratorios Conflictos De Intereses Encontrados Entre Dos Naciones Pues Se Utilicen Y Creo Sin temor A equivocarme Que Esta Decisión Que Ha emitido El Gobierno A Través De Su Vocero Y Disponer Disponer De Los Ministerios Competentes Para Intervenir Con Las Autoridades Dominicanas Y Buscar Una Salida Salomónica Una Salida Inteligente A Esta Suspensión A Este Anuncio De Suspensión Pues Creo Que Ha sido La Más Correcta Fíjense Lo Hace Lo Hace El Vocero De Presidencia El Vocero Y Estratega De Presidencia Hace El Anuncio Pero Además Se da A Comunicar Se da A Conocer Que El Gobierno Decidió Designar Al Ministerio De Trabajo A El Ministerio De Relaciones Exteriores Y Al Ministerio De Industria Y Comercio Los Tres Sectores Competentes Para Atender El Tema Ministerio De Trabajo Porque Se ha Citado De Que La Suspensión La Comunicación De Suspensión De La Importación De La Azúcar Producida Por Central Romana El Motivo De Este El Argumento Que Se Utilizó Fue Que Supuestamente A Esos Trabajadores Se Le Están Violando Sus Derechos Humanos Según El Alegato La Justificación Del Por Que Emite La Suspensión Y Por Eso Entonces Presidencia Como Debe Corre Como Corresponde Designa Dentro De Pero También Designa A El Ministerio De Industria Comercio Y BIPIMES Porque Es un Tema De Actividad Comercial Y El Competente La Entidad Competente En El País En La República Dominicana Es el Ministerio De Industria Comercio Y BIPIMES Ah Pero También Se Comunica Que Se Designa A Cancillería El Ministerio De Relaciones Exteriores Precisamente Porque Intervienen Dos Países Dos Estados Y Por Eso Creo Sin Temor A Equivocarme Que Esa Respuesta Que Ha Atado El Gobierno Despejando Todo Fantasma De Duda De Cuestionamiento De Fanatismo De Especulaciones Ha Sido La Más Inteligente La Más Diplomática Y La Más Favorable Para La Convivencia Entre Estados Naciones Vamos A Esperar Que Ya Se Ha Designado Esta Comisión Encabezada Por Estos Tres Sectores Que Tienen Bajo Sus Hombres La Responsabilidad De Que Se Retorne La Actividad Comercial La Importación De Central Romana De Azúcar A Los Estados Unidos A Sus Puertos Y Que Continúe Que Continúe Las Buenas Relaciones Entre Los Estados Unidos Y la República Dominicana En ese Aspecto En ese Aspecto El Gobierno No se Debe Distraer Ya Están Designadas Las Comisiones Ya Están Designados Los Sectores Encontrados Y El Estado El País Debe Continuar Esperemos Que Surja El Mayor Éxito Del Diálogo Y Nosotros Como Nación Seguir Seguir Con Nuestros Preceptos Legales Cumpliendo A Rigor De Nuestras Normas Jurídicas El Presidente Ha Dicho De Que Continuará Aplicando Las Políticas Migratorias Correspondientes Y Sin lugar a Duda La República Dominicana Debe Hacer Vamos a Una Pausa Y Regresamos En Breve Con Este Su Diario Del Sábado Se No fue A mitad De la Casa Se Derrumbó Con Todo Se Perdió Todo La Trama Se Me 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 Perdimos Todo 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 A nosotros No Queda Nada Se Me 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 El Huracán Nos Afectó A Todos Pero Juntos Lo Vamos A Superar Reconstruyendo Puentes Y Llevando Una Cantina Al Vecino Rehabilitando Viviendas Y Regalando Ropa Seca Creando Albergues Y Prestando La Sala Al Primo Porque Ningún Esfuerzo Es Mayor Que Otro El Esfuerzo Es Uno Solo El De Todos Los Dominicanos Estamos Levantando A La República Dominicana RD Cuenta Contigo Cada Viernes Super TV 55 Presenta A Profundidad Un Equipo Del Sistema Informativo De Este Canal Estará Analizando Las Principales Noticias De Actualidad Leóncio Peralta Arturo Taveras Lenis Tejada Betancur Y Frank Rodríguez Analizan Los Temas Más Importantes De De República Dominicana A Profundidad De Siete A Nueve De La Mañana Cada Viernes No Se Lo Pierda Por Super TV 55 El Canal De Todos En En el Café De Diario 55 Espere La Participación Del Ingeniero Andrés Cueto Gerente General De Eden Norte Lunes 28 De Noviembre A Las 8 De La Mañana Diario 55 Tu Revista Informativa Ya estamos de regreso señoras y señores en este su diario del sábado miren hace unos meses Se viene discutiendo sobre el alto crecimiento o el auge que ha tenido la ola de violencia de violencia en la República Dominicana Los medios de comunicación han estado en su gran mayoría difundiendo muchas imágenes que incluso se han hecho virales en las redes sociales sobre las olas de atraco en muchos sectores de la República Dominicana Y esas imágenes Esas fílmicas En muchos casos eran cuestionadas Algunos sectores argumentaban de que muchas de estas imágenes o eran de otra época o eran incluso de otros países Incluso las autoridades policiales habían ofrecido información sobre algunas de estas imágenes Y era un tema de discusión hace un tiempo porque vimos como en un momento dado Tanto de los medios de comunicación tradicionales como de las redes sociales Habían sido eclipsados por imágenes Muchas imágenes de situaciones de violencia Atracos, robos, asesinatos, intervenciones en residencias y demás Dice el presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, Percio Maldonado Y el jurista Nánfis Rodríguez Sobre el interés del tema de difusión de imagen Y noticias falsas El tema de difusión De imágenes y noticias falsas Es un tema que hace mucho tiempo Hay que Prestarle atención Y no se le ha dado el interés que corresponde Porque Si ciertamente En algunas ocasiones No sabemos si se ha querido utilizar Con interés Particulares O que Pero en algunos momentos Hemos visto como imágenes De situaciones de violencia Y de otros aspectos que se han viralizado Al final han resultado De que O no ha sido la República Dominicana O quizá No fue En el momento Que se dio a conocer O se hicieron mirar Esas imágenes Y por eso entonces Hace énfasis El presidente de la Sociedad Dominicana de Diario A los argumentos que en un momento dado Dieran las autoridades policiales Dice El don Percio Maldonado Que la policía no puede calificar Noticias como falsas La policía no puede calificar Noticias como falsas El presidente De la Sociedad Dominicana de Diario Percio Maldonado Expresó Que el anuncio De la policía De que se investigará La propagación De informaciones falsas Manipuladas O De contextualizadas Sobre la delincuencia A través de los medios digitales Y redes sociales Pueden vulnerar Los derechos E introducir Prácticas Abusivas Eso refiriéndose a imágenes De situaciones En la República Dominicana Que al final Algunas Se determinaron O que no fue en el momento Que se dieron a conocer O que Fueron En otros países Creo que este tema Hay que prestarle mucha atención Este tema Hay que prestarle mucha atención Porque Reitero Reitero Aquí Hay sectores Que aprovechan situaciones Para Desvirtuar Realidades Y nosotros No podemos Distraernos Con situaciones Como estas Y por eso Yo quiero felicitar Estas declaraciones Que diera Don Percio Maldonado Con este tema Entonces Vamos a darle La formal bienvenida Que se integra Con nosotros Nuestra queridísima Compañera Ilse Cruz Muy buenos días Ilse ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo está todo? Muy bien Buenos días a ustedes Y esa sintonía Constante Yo sé De este público Que nos sigue A nosotros Cada rato Me dice Mira Quedó el programa Y yo Feliz Porque sé Que el contenido Les gusta Y por eso Se mantienen ahí Si Eso que tú Tratabas De las famosas Fake news Y el utilizar Informaciones De años atrás Para generar Intranquilidad En la población Lo estamos viendo Mucho Sobre todo En el tema Criminalidad Es verdad Que hay situaciones Y son recurrentes Y son recurrentes Recuerden que cuando Viene la Navidad Hay Navidad Para todo Hasta para los delincuentes Y ellos aprovechan Que se mueve un poco De dinero más De lo habitual Para también hacer Su diciembre Pero Hay campañitas Enfocadas Y esas campañitas Tenemos claras Que son con la idea De desestabilizar No solamente Pudiéramos decir El ministerio De interior y policía El mismo Cuerpo De la policía Sino también Que se vea Que no hay Un real combate Que no hay intención De Que La población Se sienta Tranquila Y que Lo que se ha hecho Porque se ha hecho Mucho Incluso Esta semana Hubo un aumento En el salario De los policías Y eso es con la intención De que ellos Se sientan más motivados A hacer su trabajo Y fueron promesas Que el presidente También hizo De mejorar El salario De los policías Entonces vamos a tener cuidado Cuando compartimos Información Yo soy muy cuidadosa Cuando yo recibo Una información En mi celular Yo busco la fuente Si no es una fuente Que me dé credibilidad Pues yo no la divulgo Porque al divulgar Algo que nosotros No confirmamos Lo que hacemos es Aportar A que esa falsa noticia Se vea en algún momento Como verdad Porque quien me lee a mí Y ve que yo comparto Algo asume Que ya yo lo investigué Previamente Y que yo confirme Que eso es así Y así es que se crean Esas olas Y se hacen tendencia Informaciones Que no se corresponden Con la realidad Sí, mira Yo creo que Y ha sido un tema De debate En las principales Plataformas digitales O redes sociales Los fake news Como tú dices La noticia falsa Y por eso surge Las cuentas verificadas Claro El interés principal De las cuentas verificadas Para celebridades Para empresas multinacionales Para medios de comunicaciones Influyentes Es precisamente eso Que el usuario Pueda determinar Si una publicación De una información Proviene de una cuenta Auténtica De una cuenta Verificada Para usted entonces Tener credibilidad Ese fue el fundamento Principal De la verificación De las cuentas Que Elon Musk Ahora quiere hacer negocio Con el que Bueno, pero está bien Que lo haga Está bien que lo haga Porque Cuando tú tienes que hacer Un trabajo Porque eso es un trabajo Que le da seguridad Al que utiliza Las redes sociales Sí El que va a Twitter Y ve una cuenta verificada Sabe que lo que sale Ahí lo está diciendo La misma persona O por lo menos Lo autorizó Sí Pero en el aspecto comercial Pudiese transversarse La idea principal Porque Creo que eran 8 o 12 dólares Que le cubriría Por las verificaciones La gente paga Cualquier particular Lo haría Entonces El objetivo principal De la verificación De la cuenta No tendría razón de ser No tendría razón de ser Porque cualquier Particular Paga la cuota De los 10 o 12 dólares Para que se le verifique Su cuenta Para que se le ponga El checking O la estampida O el signo Exacto No tendría razón de ser Entonces Por eso fue Que a los medios De comunicación A las celebridades A la empresa Influente Para que no Se manipulara La información oficial Entonces se le verificaron Sus cuentas Entonces Creo que ese es Un gran reto Ahora Los usuarios Muchos En particulares Ilse Cuando ven una información Sin confirmar Si proviene De una cuenta verificada De una cuenta Auténtica Comparten la información Entonces Contribuyen A que se difunda Una información Que no está corroborada Que no está Viraliza Entonces Lamentablemente Pasa este tipo De cosas Mira yo En muchas ocasiones Le digo a personas Sobre todo Y sin querer Quitarle importancia Ni Ofender a nadie La población Que se ha tenido Que adaptar A las redes sociales Díganse Mi papá Y una generación De 50 No de 50 Pero yo tengo 51 De 60 a 80 Que usa las redes sociales Tiende A dejarse confundir Yo siempre les digo Al que puedo Si tú no estás seguro De lo que vas a compartir Mándamelo Que yo te hago El trabajo De investigación Y te digo Si la información Es correcta o no Para que tú no contribuyas Porque mucha gente Lo hace de buena fe Y se preocupan Y dicen Caramba Mira Fulano de tal Me ha mandado algo Que yo estoy asustado Pero ese fulano de tal También cayó en la trampa ¿Tú ves? Y así es que se va haciendo Esa cadena De desinformación De gente con buena fe Con deseos De que las cosas funcionen Yo sé de gente Que te dice Mira que yo lo vi En las redes ¿En cuáles redes Tú lo viste? En Facebook Eso es así Porque yo lo vi en las redes Facebook es una de las redes De donde más mentiras Se difunden Sí, sí Creo que es la que más Contribuye a esa vulnerabilidad Y es el gran reto De Mazzuc En ese aspecto Mi mamá Mi mamá Que es una consumidora Empedernide Debe estar en línea Con provecho Para dar un saludo Saludo a la doña Ese muchachito Me lo estaban diciendo Que ser hijo mío Mami Yo leí Desde el principio Le especifique Ve la fuente Ley Ve solamente Principalmente La fuente Donde proviene De la fecha De la fecha Que influye mucho También de la publicación Entonces Algunos aspectos Que ella Lo primero que hace Y al final También Entonces me lo rendía Para que lo certifique Pero mira Si eso es tan terrible Que a veces Tú ves frases Muy hermosas Y le ponen William Shakespeare Y tú te pones Pero y cuando Si esa frase De hace unos 20 años Y Shakespeare murió Hace muchísimo Y tú te pones A averiguar mentiras Agarran una frase cualquiera Y le ponen El apellido abajo Y la gente comienza Porque así como decía Shakespeare Pero no tiene nada que ver Pero Esas cosas Ya eso es como amarillismo Tú ves Pero las informaciones Que son de importancia Que son para Para intranquilizar Ahí es que tenemos Que ser cuidadosos Recuerden aquello De la frontera Perdón Del muro Que está pasando Y tú decías Pero ese no es el muro Que se está construyendo Ese no es el tipo de muro ¿Cómo que están haciendo? Que lo están desbaratando Que están haciendo Las puertas Te están entrando en manadas Esas son ideas E intenciones De desinformación Y no vamos a caer en eso Para eso ustedes tienen Diario del sábado Que siempre le va a decir Las cosas como son Así es así Entonces yo creo que Hay que felicitar Estas declaraciones Que dijeron Por eso me ha donado Sí Referente a este tema Y hay que poner Mucha atención En cuanto a lo que se difunde Principalmente en redes sociales Que algunos medios Incluso se hacen eco De lo que se difunde En redes sociales Sin certificar Sí es cierto Pero creo que Aparte de lo positivo También que tienen Las redes sociales Ese aspecto negativo Hay que prestarle Mucha atención Decía Irsy Cambiando de tema Que el presidente Está por Santiago Los Caballeros Sí, sí Le vimos ahí Incluso Refiriéndose A Santiago Los Caballeros Yo resalté En mi comentario Principal Irsy La firme Decisión Que ha tenido El presidente De aportar Conforme a la inversión Que hace Santiago Los Caballeros En obras públicas En infraestructura Con el monoriel Con el tema Del drenaje Y otras iniciativas Que creo que esto Hace una conexión Saneamiento De los Arroyos Tenemos a Wellington A no juzgado A Santiago Los Caballeros Que bendición Extraordinaria Esa obra Extraordinaria Yo creo que Wellington Va a estar hoy también Porque el presidente Sigue en Santiago Pero el presidente Está votando Desde ayer En la mañana Que llegó una agenda Extensa Que incluye Muchas actividades Incluyendo actividades privadas Pero es Viendo Cómo va el asunto Porque que él Está enfocado En que a Santiago Se le dé Lo que no habíamos recibido Que eso no es secreto Para ningún santiaguero Señores Nosotros estábamos Como la ciudad Abandonada Nos sacaban los chelitos Pero no retornaban Ahora estamos viendo Lo que se está sacando De este pueblo O sea Los santiagueros Aportamos Pero ahora estamos viendo Y casi que hay una incomodidad Claro Está muy cómodo Que el tránsito Está terrible Porque hay desvío Porque hay zanja Pero todo Requiere un sacrificio En la vida Todo Que en ese aspecto Nosotros lo decimos Desde el principio Nosotros veníamos diciéndolo Que ha sido un tema De falta de comunicación Definitivamente Es un tema De falta de comunicación Porque si hay intervenciones Si hay interés De desarrollar Los pueblos Si hay un tema De infraestructura Lógico Debe haber un caos Porque hay construcción Ahora Es un tema De comunicación Pero hay un fallo En quienes manejan La comunicación De Santiago Por lo siguiente Yo soy una Que reclamo Yo ven acá Y en que está Lo del muro de la carrera Exacto No Eso está en tal proceso Y donde lo están publicando No Eso se está publicando Si usted lo publica En un medio Que no se difunde Usted no está publicando nada Que usted gaste Todo lo que gaste En publicidad Si usted no está Utilizando los medios Correctos Para que el santiaguero Se entere Oigan Esas son obras Para que todos los medios De Santiago Tengan en cada pausa Un anuncio Diciendo Cómo van esas obras Cuál es el trayecto Cuáles son los desvíos Para que el santiaguero No alegue Que no sabe Lo que se está haciendo Pero ve las situaciones Porque nosotros Estamos viendo Que se está trabajando Pero queremos saber Qué por ciento De las obras Ya van avanzadas Más o menos Para cuándo Cuando se hace un desvío Cuál es la ruta Alternativa Todo eso Debieran estarse Difundiendo constantemente Sobre todo En los medios De Santiago Claro que sí Este medio Debiera tener Anuncios En cada anuncio Un cortito De las obras Que se están haciendo aquí Porque son de interés De todos Y eso nos ayuda Que si yo sé Que hay un tramo Que está obstaculizado Y me están dando Una ruta alternativa Pues ya yo sé Por dónde coger Y no tengo que llegar Al punto Para darme cuenta De que ahí ya Yo no puedo seguir avanzando Claro Por poner un ejemplo Exactamente Ejemplo La imagen que yo tengo Plasmada en mi mente Cuando me refiero O se refieren A las carreras Es el derrumbe De esa parte De la pared Porque incluso No sé cómo está ahora La condición Porque se anunció Que iba a ser Está trabajando Se está trabajando Pero como tú dices No se ha comunicado Pero yo en mi mente Plasmado Tengo el derrumbe O sea No sé en qué tiempo Incluso Ya yo podré transitar De manera libre O sea No estoy Informado No estoy informado No es falta de trabajo Es falta de comunicación Que al final Se traduce En yo no sé nada No sé lo que hay Y como yo no sé lo que hay Para mí no se está haciendo nada Entonces no podemos estar En base A esta improvisación No podemos Pero de que en Santiago Se está haciendo Lo que no se había hecho Yo creo que desde los tiempos De Balaguer Sí, sí, sí Porque hay que ser justo Desde los tiempos De Balaguer Cuando hizo los trabajos En los elevados De ahí Del monumento Todos esos trabajos Que se hicieron Que señores Esos fueron obras de verdad Porque nosotros Con esos desahogos Resolvimos Un tema grandísimo Cuando se eruye Una situación similar ahora Seruye hizo muchas intervenciones Interesantes en Santiago Que ayudaron mucho A que la circulación Se mejorara Pero las comunicó mal Para todo el mundo Él nada más Se centró en vuelta larga Y todas esas rotondas Que él eliminó Que mejoró ese tránsito No se informaron Como debieron Y tú no ves Pero él hizo mucho Lamentablemente Cuando tú no haces Las cosas organizadas Y cuando tú no las haces Informadas Es como si no pasaran Es así Es así Entonces el presidente Estará hasta hoy En Santiago de los Caballeros Sí Todavía tiene agenda Para hoy Sé que va a ser Un recorrido Con Inapa Perfecto Vienen Algunos funcionarios De los de Santo Domingo A acompañarlos Y eso nos dinamiza A nosotros Señores Cuando el presidente Está aquí Se siente Un aire De capital Se va a hacer Señores La casa presidencial Nosotros vamos a tener Esa casa presidencial Que no se hizo En el momento Tal vez que él se anunció Y se ha tardado Un tiempito Sí Pero el presidente Ha demostrado Que Santiago Para él Tiene tanta importancia Como la tiene La capital O sea nosotros Somos importantes Él a todos los pueblos A todas las provincias Le ha dedicado Su cariñito Pero yo soy santiaguera Yo tengo que sentir Que a mí que me ha dado Más cariño ¿Verdad? Sí Y es así Y no es solamente cariño Aquí ha habido Mucha, mucha, mucha inversión Y sigue habiendo inversión Porque cada vez que él viene Él hace ofertas nuevas Aquí se está trabajando El área de Por ejemplo Corazán Corazán está haciendo Unos muy buenos trabajos Sí, sí, sí Pero muy buenos trabajos De sustituciones De alcantarillas De soluciones Que tenían años Estancadas Se le está dando La solución Bueno El director Anunció De que ya Se estima Que para el 2024 El déficit De agua Este resuelto En Santiago Y que bueno Sí Porque hay sectores Que lamentablemente Han sufrido Hace mucho tiempo Cuando se ha destinado Cuantía de recursos Y no se le han resuelto Esa problema Hasta el mantenimiento Aquí había alcantarillas De esas Que tenían años Y tenían entonces Que se habían cuarteado Habían escapes Y eso ayuda Que aquel agua No llegue Como tiene que llegar A muchos lugares Pero desde El año pasado Acá Ha habido mucha Mejoría En el servicio Mucha Y lo mismo Ha pasado Con el de norte Tú no ves Hablando de los apagones Señores Todo es un proceso Cuando un gobierno Entra nuevo No es como Los que tienen ya Que continuar El recorrido Porque ya van corriendo Y lo que hacen Es cambiar el chofer No Nosotros cambiamos todo Y en dos años Hay que hacer Unos cambios Que perjudican un poco Que la gente se molesta Ah pero mira Que vinieron a dañar No Es que para hacer Los cambios Lamentablemente Hay que hacer Los pequeños sacrificios Si Que viene el tema Prueba-error También Que ahí también Que ahí también Influyó Lo que estamos hablando De obras públicas Claro Que esa mejoría Que hoy se goza En el sistema Eléctrico En el Cibao Fue Fue fruto De una intervención En un momento dado Pero al no comunicarse Irsi Generó Una situación tensa En cuanto a gerencia En cuanto a administración Ese fue el problema Porque lo que se estaba haciendo Era para El beneficio De lo que se está disfrutando Hoy Pero sin embargo No hubo una planificación De comunicación No hubo una orientación Hay sectores particulares Que aprovechan Esa situación Esa debilidad Y crean tensiones Fue lo que le pasó Entonces Si hubiesen comunicado En su momento Que es lo que le estamos cuestionando A obras públicas La falta de comunicación De las intervenciones En Santiago de los Caballeros Pues entonces Esa crisis Comunicacional Que tuvo el de Norte En su momento No se lo hubiese presentado No se lo hubiese presentado Han mejorado He visto algunas comunicaciones Que han estado haciendo A través de las redes sociales Y creo que Eso es importante Es un tema de comunicación De comunicación Ilse Esta semana Vimos Parte De los temas Con relación A la juramentación Del PRM En Santiago De algunas autoridades ¿Verdad? Si Yo estuve En esa actividad Que se hizo ahí En el centro de convenciones Una actividad Con la presencia De Bueno Yo te puedo decir Que en ese momento Yo vi Casi toda la dirigencia De la provincia Porque era la juramentación De las nuevas autoridades Que de las nuevas Yo creo que tal vez Hay dos nuevos Porque fue prácticamente Una ratificación De las anteriores Perfecto Pero tuvimos la presencia De don Andrés Bautista Tuvimos a Paliza aquí El presidente del partido Que también fue ratificado Wellington Arnault Ulises Rodríguez Que aunque es santiaguero Pues tiene sus funciones Fuera de Santiago Pero Ulises Ulises deja Varios Ulises regados Si Porque está el Ulises Que está haciendo el trabajo De Proindustria El Ulises que está en Santo Domingo El Ulises que está en Santiago Todo el tiempo Ese es el discurso De el señor Andrés Cueto Está brillante Señor director No, no, no Nosotros hablando Y él de una vez Activo A don Alberto de León Eso es lo que se llama Un director pendiente Allá había A nuestro Ah, pero ese es El ingeniero Andrés Cueto Sí, el cueto Sí, por eso Te estoy diciendo Hablaron Cueto Habló Doña Rosa Sí Habló Paliza Habló el doctor Romero Míralo ahí Con Wellington El doctor Romero Entonces Fue juramentado Fue juramentado Nuevo secretario General Provincial Y yo estoy muy feliz ¿Dos Romero? Porque desde su primer discurso Que lo dio En ese acto Nos dejó claro Por favor, don Romero Que fue un foco Que está en las bases Del partido Y eso fue lo que hizo Que el doctor Romero Pudiera romper Esa muralla Y hoy Muy querido El doctor Muy querido Sí, señor Pero porque él Se lo ha ganado O sea, no es un Cariño de gratis Él ha trabajado Para que ese cariño De la militancia Del PRM De Santiago Le llegue Doña Rosa Como siempre Con una Doña Rosa Doña Rosa Tiene unas habilidades Que a mí me encantan Hay que reconocer Porque ella Ella tiene unos discursos Que no ha tenido nunca Que agarre un papelito Sí, sí Son unos discursos Que ella está Adelante, adelante Ella tiene todas las informaciones Ella sabe comunicarla Una comunicadora Por excelencia Tú sabes que doña Rosa Yo siempre le he resaltado El poder de convocatoria Que ella tiene También tiene un gran poder De convocatoria Sí Pero mira como ella se maneja O sea, doña Rosa Tiene esa capacidad De motivar Habla bonito Llega donde tiene que llegar O sea, ella Ella es una buena representante De nosotras las mujeres Mira ahí a mi querido Vicepresidente Silvio Reyes Que también se juramentó Hubo una De los dos nuevos Que entonces El doctor Romero Doctor Romero Y Silvio como autoridades De las principales Exactamente Sí, lógico Y abajo no se sabe Porque la juramentación De las posiciones Más bajas No las Solamente subieron Los que son Las principales caras Que van a estar Representando Al partido En la provincia Y en el municipio De Santiago Que hubo un poquito De queja con eso Porque recuerdo Que cuando se hizo Esa misma actividad Para la El 2018 Cuando se presentaron Las autoridades En esa ocasión Fue lo mismo No se No se le llevó Porque a la gente Le gusta el figureo Si a ti te dicen Te vamos a juramentar Tú te pones Tu ropa linda Porque tú entiendes Que tú vas a poder Figuriar Pero tú fuiste Parte del todo Entonces siempre Hay su ñoñerita Pero lógico No son ñoñería Son quejas válidas El tema es Que si podemos Nos ponemos a juramentar Los ciento y pico De personas Pues hubiera sido Un acto demasiado extenso Que de por sí Fue un acto extenso Porque se programó Y eso estaba Lleno señores Desde las cuatro y media De la tarde Y creo que fue Casi a las siete de la noche Que vinimos saliendo Para un acto De ese tipo Con tanta gente Fue mucho tiempo Y los que hablaron No fue que se extendieron mucho Ellos hablaron puntuales Pero era mucha gente hablando Pero fue bueno el acto En general fue bueno Yo le hubiera agregado Un poquito más De organización Porque eso sí sentí Que hubo un poco de desorden Pero es un desorden Que nosotros los políticos Tenemos que aprender Si usted va A un acto Invitado o no Sabiendo que va a tener Una silla Trate de ubicar Con protocolo Su silla Para que no Genere el caos Que se genera normalmente Y gente rompiendo papelito Para sentarse ahí Y cuando llega El dueño del papelito Entonces no hay Donde sentarlo Creo que protocolo Tienen que mejorarlo Porque protocolo Tiene que empoderarse Si usted como protocolo No tiene la capacidad De empoderarse Usted tiene que soltar eso Porque el manejar políticos En acto Es lo más difícil Del mundo Y manejar el orden Todavía es más difícil Y si usted requiere Militares Cuídalo los militares Porque a veces Los políticos Son un poco agresivos Y en protocolo Son mujeres Las que trabajan Pero si usted Es mujer de protocolo Porque usted decidió Ese protocolo Óigame Empodérese Y si tiene que llevar Algo Para darle un tablazo A alguno Porque sea de freco Y no quiera acatarla Hágalo Porque al final Usted es la que va a quedar mal Si el acto se ve Desordenado Gracias Vamos a una pequeña pausa Vamos a una pequeña pausa Señores Regresamos Con este Sujero El sábado Se nos fue la mitad de la casa Se derrumbó con todo Se me perdió todo La cama se me mojó Se me dio el comedor Nos perdimos todo 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 A nosotros no nos queda nada Se me fue la mitad De un sí No se puede ver Esto ha sido ahora mismo Lo más fuerte que ha pasado aquí El huracán Nos afectó a todos Pero juntos Lo vamos a superar Reconstruyendo puentes Y llevando una cantina Al vecino Rehabilitando viviendas Y regalando ropa seca Creando albergues Y prestando la sala al primo Porque ningún esfuerzo Es mayor que otro El esfuerzo es uno solo El de todos los dominicanos Estamos levantando A la república dominicana RD cuenta contigo Cada viernes Super TV 55 Presenta A profundidad Un equipo del sistema informativo De este canal Estará analizando Las principales noticias De actualidad Leóncio Peralta Arturo Taveras Lenis Tejada Betancur Y Frank Rodríguez Analizan los temas Más importantes De la república dominicana A profundidad De 7 a 9 de la mañana Cada viernes No se lo pierda Por Super TV 55 El canal de todos En el café De diario 55 Espere La participación Del ingeniero Andrés Cueto Gerente general De Ede Norte Lunes 28 de noviembre A las 8 de la mañana Diario 55 Tu revista informativa Bueno pues ya estamos de retorno Con ustedes en su diario del sábado Una noticia que ha aparado Todos los diarios Todas las personas Todos los dominicanos Pero en modo positivo Es lo que está sucediendo Con Con el tema Haitiano Señores por año Nosotros venimos cargando Con esa culpa De ese pobre pueblo Y que nosotros Tenemos que darle la mano Cosa que siempre hemos hecho Porque República Dominicana Nunca ha dejado De darle la mano A Haití Siempre ha estado ahí Alante Alante Cuando nadie se acuerda De Haití Nosotros le estamos dando De nuestro presupuesto De nuestra asistencia Pero se nos sigue reclamando Y se nos sigue acusando Y en esta ocasión Estados Unidos ha sido un poco fuerte Con nosotros Wagner Porque caramba Están pidiendo más De lo que ya nosotros podemos dar Y hemos tenido que ver A nuestro presidente Decir que su compromiso Con la constitución Como lo dijo En el día de ayer Porque él ha tenido Que salir al frente Independientemente De que él ha utilizado Las instituciones Que tienen que dar respuestas Pero cada vez que a él Lo abordan Él tiene que dejar claro Que su compromiso Con los dominicanos Como bien lo dijo ayer Para que el miedo Que quieren venir Que no van a fusionar Que el gobierno Se está vendiendo Que le están prestando Para que se fusione Con Haití Eso es mentira Eso es mentira El presidente está claro De que si nosotros Podemos tomar prestado Mientras nos presten Que nos presten Perfecto Pero una cosa Que usted me preste A mí Y otra cosa Que usted quiera venir A poner reglas Y en eso Está clarísimo Que aquí Nosotros tenemos Un librito Que se llama Constitución Y a ese Es que él se debe Y eso Ese es su compromiso Como perfectamente Lo dijo en el día de ayer Wagner Si mira Mira esta noticia Que voy a citar Ultiman en Haití Al director De la academia De policía El director De la academia De policía Fue asesinado Fue asesinado este viernes En la carretera De la comunidad De Petión Villé Por hombres armados Tres De estos Que atacaron Al director De la academia De la policía En Haití Huyeron En el mismo auto Que se desplazaba El director De la academia O sea Ayer acaban De anunciar O darse a conocer De manera pública Que asesinaron Al director De la academia De la policía Y huyeron En el mismo auto De la policía Los delincuentes Eso es un territorio Totalmente En caos Entonces Totalmente En caos Entonces Nosotros debemos Nosotros debemos Asumir Un control Con situaciones Como esta Pero un control Aquí Un control aquí En nuestra casa Claro Yo no te puedo Abrir la puerta A ti Que tiene un desorden En la tuya Para que me lleve Ese desorden A la mía No Lamentablemente Que es la razón De ser Entonces Si hace un largo tiempo Una larga jornada Se viene ventilando Que hay Bandas organizadas Que controlan Gran parte De la demarcación De ese territorio Y que Las autoridades Han perdido Su capacidad Como autoridad No podemos Nosotros Descuidarnos De que miembros De esas bandas Puedan ingresar A la República Dominicana Y por eso Nosotros Hemos hecho Énfasis En que las autoridades Dominicanas Deben asumir Un control Real Del tema Migratorio Y es lo que Ha mostrado El señor Presidente Luis Abinader La firmeza La firme convicción La decisión De Que se respeten Los preceptos legales Establecidos En nuestro tema Nuestro marco jurídico En materia migratoria Y no A raíz de esto Entonces Sectores particulares Quieran De forma Alegre Intentar Crear un frente A la República Dominicana Con políticas internacionales Nos vemos Estados Unidos Del empresariado De que no Asistieran Al almuerzo De lanchar Marrancini Marrancini Celsons Marrancini Hizo Esa solicitud Vamos a boicotear Vamos a boicotear Ese almuerzo Porque no es posible Que a nosotros Se nos quiera presionar Desde Estados Unidos Y lo hicieron Señores Ese almuerzo Fue Lo que nunca se había visto Usted sabe Que cuando dicen Los gringos Llaman Pues logró Celsons Con su llamado Que los representantes De las diferentes Organizaciones Empresariales Boicotearan Brache 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 Fue también Parte de los que se ausentaron La idea O sea Fueron La mayoría Sectores de gran influencia Económico Económico Que pueden Que pueden tener Consecuencias serias Pero tú sabes Que eso significa Primero le están dando Un respaldo Al presidente Sí Le están dando Alpollo Se la están jugando Jugándosela Porque para nadie Se cree toco Los empresarios El tema comercial Lo de ellos El tema comercial Y cuando tienen Una veda O tienen Una suspensión De importación Es un tema serio para ellos Porque es un tema económico Y pudiesen enfrentar Compromisos con financiamiento Que tienen interno a su empresa Y tú sabes lo que significa Cuando a ti te bloquean Y si se la han jugado Como tú dices Con el señor presidente es un tema serio Claro, eso significa también Que ellos sienten apoyo desde el gobierno Que sienten que no están solos Y que si ellos hacen ese tipo de actos ¿Lo van a soltar? No, ellos se sienten Respaldados también, o sea, eso es un tema de doble vía Nosotros a ti como empresario Te apoyamos gobierno, pero gobierno también Ha demostrado que tiene respeto Y que va a proteger al empresariado Y por eso ellos hicieron eso, algo sin precedentes Yo cuando vi el llamado De don Celso, dije bueno, déjame ver Cómo se va a dar este almuerzo O desayuno, el asunto que se dio Señores, y eso no se resaltó Tanto, porque tú sabes que Donde quiera está esa prensa Que siempre trata de que no se vean cosas Pero eso fue un acto Mire, que hay que ponerle ojo a eso Y además, Gilsi, como Todos sabemos Que el tema comercial Entre Estados Unidos y República Dominicana Es significativo Entonces creo que lo mejor fue eso No generar opiniones Que pudiesen generar más Fantasmas de cuestionamiento Y tensión en el tema Entre Estados Unidos Y la República Dominicana Sí, pero lo importante De eso es que se Hubo una recuerda Nosotros estamos Claro Estamos en los años 2000 Avanzado ¿Qué es esto? Y esa misma gente Son los que quieren Que nosotros Asumamos una posición distinta Que nosotros sí carguemos Pero ustedes son los poderosos Y mira cómo con látigo Están sacando a la gente De su país Ahora mismo Hay un tema con México Hay un tema fuerte Yo decía Pero ¿y por qué Que tanto Tanto dominicanos Quieren viajar a México? O a Guatemala Señores Eso era una caravana fuerte Mira, mira Ay, mira Pero mira Bueno, el que me dio la imagen Sí Mira la imagen Tú dices Pero ¿y en qué En qué siglo fue que fue eso? Yo me acuerdo De la película De Kunta Quinte Viendo eso Yo pensaba Que era una película Del viejo oeste Pero el viejo viejo oeste No Eso fue recientito Eso fue creo El año pasado Entonces Esas mismas gentes Son las que nos están A nosotros reclamando Trato Hablándonos de discriminación Hablándonos de maltrato Cuando nuestros hospitales Tienen más del 70% De parturientas Haitianas Cuando nosotros Tenemos una Una Gran Un gran por ciento De 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 mano de obra De De nivel Bajo y medio Haitiano Entonces No No Vamos Vamos a ver La viga Del ojo suyo Y déjenme la mía Que ya yo estoy resolviendo Cómo sacármela Lo que pasa es que es muy fácil Wagner Muy fácil Quitarte un problema Y entendemos Estados Unidos es una nación Que tiene todos los problemas Del mundo Pero nosotros somos chiquitos Pero para nosotros Ese es un problema Es un problema grande Porque es nuestro problema Más cercano Y lamentablemente Haití hay que ayudarlo En Haití No aquí En Haití Y si quieren ayudarlo Y si quieren ayudarlo Aquí Entonces denos La isla completa Con todo lo que tiene Y denos un chancecito Para nosotros organizarnos Y ser República Dominicana Completa Y desaparezcan Haití Si eso es lo que ustedes quieren Pero vamos a hacer la cosa Como es Legalmente Ya Pa Los dueños del mundo Dijeron que Haití no existe Y todos son República Dominicana Bueno Bueno pues vamos a asumir Pero la isla completa No quieran que de este lado Vayamos cargando pesado Y aquellos cada día Se queda con O los ricos O los que O los Los vándalos Eh Como que se llama El barbecue Y con pasa Y nosotros cargar con todas las miserias Que ya tenemos nuestras propias miserias Y de verdad que nos está costando cargarlas Es un tema así Yo creo que es la realidad Debemos nosotros Afianzarnos En nuestro marco jurídico Claro Y dijo el presidente Que su compromiso Y su rol Es cumplir con la constitución Y yo entiendo que eso Es lo que corresponde Así mismo es Eh Asumir posiciones diplomáticas Fuera de fanatismo Y establecer lo que Lo que está tipificado En nuestro marco jurídico En nuestra constitución Es lo que corresponde Es lo que corresponde Dicen por ahí Que están aumentando Los casos de COVID Cambiando un poco el tema Yéndonos a salud Casos de COVID Se igualan a marzo de 2020 El aumento De los casos de COVID En los últimos días Se asemeja a los inicios De la pandemia En marzo de 2020 Cuando los contagios Empezaron A incrementarse Significativamente Hasta alcanzar A miles de ciudadanos Portando la enfermedad Este tipo de información Para mí Son alarmistas Es posible que sí Que los casos Que están presentando ahora Se asemejen A los de marzo de 2020 Pero recuerden Que aquí no había COVID Pero tampoco había vacuna Pero tampoco había Cómo tratarlo Era un tema desconocido Y si en marzo de 2020 Habían 300 casos Y tenemos 300 casos Ahora Pues es un COVID controlado Ahora Lo que yo traduzco De ese titular Es que usted quiere Que se vea Que en marzo de 2020 Estábamos igual ahora Y que vamos A esa misma ruta Eso no es así Hay muchas Enfermedades virales Ahora mismo En el ambiente Muchas Hay mucha influenza Sigue habiendo casos De COVID Hay mucha gripe mala Hay gente con neumonía Pero la neumonía Siempre existió Ahora tenemos Vacunas Tenemos tratamientos Tenemos la gente Que ya sabe lo que hay Y que se tiene que cuidar Y él Como insisto Insisto siempre Que tenga debilidades pulmonares Póngase su mascarilla Que ha dado muchos resultados Tome su 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 Suplementos Para subir la defensa Cuídese Mucha vitamina C Alimentos Que le suban la defensa Haga ejercicio Que eso ayuda también Tome sol Cuando haya Y ya Pero eso De que Ah que se igualan A marzo 2020 Bueno pues Se igualan A marzo 2020 Quiere decir Que nosotros Llegamos al pico Y vamos bajando Y después de marzo Viene En cuenta regresiva Febrero Enero Diciembre Y no vamos a tener COVID Así es que yo lo veo A mi nadie me va a poner A ver un vaso De otra forma Yo lo veo Del lado que yo lo quiero ver Ya nosotros Estamos terminando el pico Y ya volvimos Prácticamente a los inicios Así Punto Cuidarse Y seguir pendiente De todas las otras enfermedades Que siguen saliendo Porque esto es normal Las enfermedades Se reciclan Y vienen en nuevas versiones Y ha sido así toda la vida La gripe que te da este año No es la que viene El año que viene Porque ya tu cuerpo Enfrentó esa gripe Y el año que viene La que viene Tiene que venir más fuerte Que esta Para poder Hacer este efecto En tu cuerpo Pero tu cuerpo En ese momento También va a desarrollar Sus anticuerpos Mira Y tocando otro tema La situación De la cobertura Y el conflicto Entre el colegio médico Dominicano Y la ARS Sigue Ha continuado Eso Sigue Y tienen que buscarle solución Como bien dijimos aquí En una mesa de conciliación Porque el colegio médico Está claro De lo que anda buscando Sí, sí ¿Cuál es el objetivo? Porque mira El objetivo del colegio médico Es que la ARS Tengan menos beneficio Que lo que están teniendo En detrimento de quién De los médicos Y los pacientes Que son Las dos partes Uno del servicio Y el otro del dinero Entonces ¿Por qué tiene que ser Que administre Que se quede con todo? Es así de sencillo Wagner Pero ¿Quién va a presionar El paciente? El paciente va a decir Yo no voy a usar más ARS Porque ahorita La están sacando De tu salario Como quieras Es el que da el servicio El que tiene que hacer La presión Mira Dice una nota De Listing Que unos 4.5 millones De afiliados Podrían quedar Sin cobertura Por el conflicto Entre el colegio médico Dominicano Y la ARS Si pero hay una situación Y te voy a decir Y se lo voy a decir A los pacientes Los lamento Por la ARS Después que usted Tiene un año Una ARS Usted puede cambiar Si su ARS Está dentro De la que están En conflicto Muévase de ARS Se puede cambiar Claro A ti te asignan Una ARS Cuando tú entras A la seguridad social Y el compromiso De manera automática Es casi automática Tú no la decides El sistema Te asigna una Y después que tú Tienes esa Tal vez no te gusta Pero tú Te espera un año Porque eso es lo que Lo que se estila Se espera un año Y ya después de ese año Usted puede decir No yo me voy a cambiar A tal ARS La que yo decida Entonces ustedes Tienen la opción De eso también No le digo que lo hagan Porque yo entiendo Que el conflicto Se va a resolver pronto Que no va a ser Un asunto Que no tenga Porque no es verdad Porque el colegio médico Va a seguir presionando Y va a seguir incluyendo ARS Va a seguir incluyendo Porque ellos Tienen un objetivo Y hasta que logran Su objetivo Van a seguir presionando Y no lo han hecho Con todas Se han ido Paso a paso Pero si Usted tiene Miedo Si usted se siente Que ha sido muy perjudicado Usted tiene la opción De cambiarse de ARS Y entonces Habría que ver también Que significativo Sería el tiempo De transición En ese traslado Le dan Una Una cobertura Para cirugía Yo creo que son Como seis meses O tres meses Le cubren La emergencia De una vez Las consultas También Son algunos procedimientos Que tienen un periodo De espera Cuando tú te cambias De una ARS A otra Sí, exacto A ese punto voy Porque también puede Que en ese curso Exista un laxo De tiempo De inactividad O sea, habrá que ver Pero eso también Sería interesante Hablar con alguien Específico Eso también Tiene su Pero claro Lo que tú dices Exacto Si yo entiendo Que no me conviene Una afiliación En una ARS Cuentos Los médicos Están haciendo Lo siguiente Si tú perteneces A una de las ARS Que no tienen cobertura Ahora Porque están En el tema Del conflicto Ellos le dan Un recibo Para que el paciente Valle y reclame A su ARS Porque ellos Le dan el servicio Como privado Pero si tú quieres Tu recibo Para tú reclamar Tu dinero Ellos te dan Tu recibo De lo que tú pagaste Sea de consulta Sea del servicio Que sea Y usted tiene El derecho De eso A reclamarlo Porque usted No es que tiene El problema Ni el conflicto Es un tema De ARS Médico Usted como paciente Tiene todos sus derechos Porque usted está Cumpliendo pagando Exacto O sea que Deben cubrir El monto Que ese paciente Pagó Por el servicio El recibo del médico Dice Lo que el paciente Pagó Hay un tema Por ejemplo Un paciente Que esté Una de esas ARS Que tiene conflicto Va a modo privado La consulta privada Es 4 o 5 veces Más cara Que la que se le paga La que le paga El seguro Al médico Claro Ahora mismo A un especialista La ARS Le están pagando 500 pesos Por consulta Por consulta Que termina siendo 400 y pico Con los descuentos Y la privada Pero privada Lo menos que cobra Un médico privado Son 2 mil pesos Y es justo No es un robo Porque a mí Un técnico de lavadora Por irme a ver la lavadora Me está cobrando 500 pesos Sin darme diagnóstico Nada más por ir a mi casa Por el traslado Por el traslado Entonces el médico Tiene una cantidad De gastos Que si te cobra 2 mil pesos Por consulta Ellos tienen dos tarifas La primera visita Y ya cuando son pacientes Del médico O sea son dos Dos precios Que tiene la consulta Pero el médico La justifican Al afiliado Al afiliado Le cobran Una cuota Fija Y uses o no El servicio Todos los meses Tú tienes que cubrir Tienes que tener Pero oye la otra parte Dentro de la cobertura De los pacientes Hay 8 mil pesos Que se cubren al año Por farmacia Hay gente que no lo usa Porque por ejemplo Yo no lo uso Yo pocas veces Compro fármacos Porque no me enfermo Casi gracias a Dios Y a veces Cuando he querido Ir a comprar No lo cubren Porque también La lista que ellos tienen De medicamentos Que cubren Según las ARS Han estipulado Eso es Curita Gaza Alcohol Mentiole Mentol Bronquina Porque cuando tú vas Con un medicamento Que realmente tú requieres Casi ninguno lo cubre Y cuando tú no utilices 8 mil pesos ¿Tú crees que te lo acumulan? No, no es acumulativo Se perdieron Y ya tú El año siguiente Arranca desde cero ¿Y quién utilizó Esos 8 mil pesos? ¿Dónde se quedaron? Hay mucha gente Que no utiliza Porque le da tanto trabajo El médico Tiene que sellar La receta Tú vas a la farmacia Y allá te dicen No El medicamento No se cubre Al final Ya tú te cansas Y termina yendo Con tu dinerito Y le des 18 mil pesos De regalo Pero eso está contemplado Dentro de la cobertura Del paciente Como otras cosas más Que los pacientes No saben Porque no acostumbramos A leer la letra chiquita Cuando nosotros Recibimos La información De la ARS Que nosotros Nos asignaron Tenemos que leer todo Para conocer nuestros derechos Hay ARS Que no le explican a uno Que tú tienes también Derechos con dentistas Que tú tienes Derechos con funerarias Pero está ahí contemplado Dentro de lo que ellos Cobran por paciente Y dicen No porque yo le cubro Esto, esto, esto El paciente No lo sabe Y como tú no lo sabes Tú no lo reclamas Eso ha sido Constantemente una falta De información Y educación En cuanto a esos beneficios Que tiene El afiliado Que lamentablemente Por desconocimiento Pero es que yo te voy a decir algo Nos hemos acostumbrado también El dominicano Primero Ni el que es estudiado Le gusta leer Los contratos Los firmamos Y después que no sabemos Todo lo que nos van a A generar Esos contratos Pero debe ser Una obligación De la institución Dar una capacitación Una inducción A ese paciente Y decirle Mira Usted entró de nuevo aquí Vamos a este cuartico Y véase ese video Y en el video Te deben detallar Cada uno de los beneficios Que tú tienes Y eso debe ser Un compromiso En el momento En que tú entras Porque ellos van a recibir Dinero por ti Entonces ¿Qué es lo que deben hacer? Tener ese videito programado ¿Cuál es la cobertura suya? Le va a cubrir esto La gente Viendo video Le entra más fácil Que con un contrato larguísimo Que te lo ponen Siéntese ahí Lea Y firme Y tú estás con el tiempo arriba Pensando Pero si a ti te dicen Te vamos a dar Una habitación Reúnen 25 personas Véanse este videito Antes de ustedes firmar Entonces Yo recuerdo Escúchame Warner Que yo fui en Estados Unidos A un polígono de tiro Sí En New Jersey A un polígono de tiro Que yo he ido A polígono de tiro Aquí Por eso que yo te tengo Mía Y allá Lo primero que hicieron Antes de darme el arma Fue darme un video Un video Yo tuve que coger mi video Y después del video Instructivo De aquella que yo iba Y con la protección Que yo iba a estar Y las armas Que yo podía utilizar Que bla 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 Entonces fue que me dejaron Entrar al área de tiro Pero eso está bien Y es obligado Y paraste Claro Y muy bien Que me fue Voy a buscar el video Para que tu lo veas Yo te tengo miedo No pero mira Y entonces El rol del Estado El rol del Estado ¿Cuál es en este aspecto? El Estado tiene varios roles En la ley de seguridad social ¿Cuál es? La vida es la que protege Al paciente Al afiliado La Cisarril Es una especie de mediadora Un saludo a mi hermana Carolina 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 La rata Mi hermana Pero hay una Hay una Una vuelta A responder el whatsapp Pero Bueno Pero que está muy ocupada ¿Eh? Dos años Muy ocupada ¿Tú sabes los líos que tiene la vida? Dos años Hay más ahora Y ella tiene desde el principio Eso va a ser Tiene dos años Si no puede ser Hale la visita Tú sabes que los funcionarios A veces se estresan No es fácil Pero es una situación Es una pena Pero el Estado tiene La Cisarril Tiene la vida O sea el Estado tiene Los mecanismos Para regular de un lado y otro Vamos a ver Si el próximo sábado Aunque sea vía telefónica Conversamos con Carolina Cerrata ¿Comienza desde hoy entonces? Sí, sí, sí Vamos a ver Si convocamos A nuestra amiga Carolina Cerrata Pero esa es una de las cosas Que los pacientes no saben Que tienen esa institución Para respaldarlo Para informarle Para apoyarlo Sí Pero hay que requerírselo Porque hay confusión Entre cuál es la función De la Cisarril Cuál es la función De la vida Y cada una Tiene funciones distintas Sí Vamos a tratar de hablar Con Carolina Para que nos oriente Sobre esa situación ¿Verdad? Y sería bueno Que alguien del colegio médico Yo tengo unos cercanos Y del colegio médico Lo puedo traer Porque mi hermano El doctor José Alberto Cruz Es el presidente regional Del colegio médico Que pudiéramos invitarlo también Para que nos dé Ya de voz De colegio médico ¿Qué es lo que ellos persiguen? Porque yo puedo decir Muchísimas cosas Pero el colegio médico Tiene claro Qué es lo que persiguen Y hasta dónde Ellos pretenden llegar Con esa situación Entonces mientras este conflicto Está en curso Unos 4.5 millones de afiliados Están en el aire Están en el aire Personas que no tienen Quizá la capacidad económica La condición económica Para cubrir siquiera Una consulta ¿Ah? Entonces creo que La situación Hay que prestarle atención Prestarle atención Prestarle atención Hemos llegado A la parte final Bueno pues Se fue rapidito el tiempo O yo llegué tarde Creo Bueno Muchísimas gracias señores Por acompañarnos Como cada sábado Y nada Nosotros seguiremos Trayéndole más información El compromiso Lo tenemos Con Carolina Serrata Y con el representante Del colegio médico Para que nos siga edificando Con este tema Vamos a ver Señores Hemos llegado a la parte final Agradecer a todos ustedes Por el favor de la sintonía Les exhortamos Que sigan con la producción De Super TV 55 Y que tengan feliz resto Del fin de semana Bye bye